Petro volvió a llegar tarde, dejó esperando a su comitiva en Portugal, aunque citaron a la comitiva a las 4 de la mañana hora de Portugal, para el vuelo de regreso el presidente llegó a las 10 de la mañana, pues citaron a las 4 de la mañana la comitiva pero el presidente llegó a las 10 de la mañana hora de Portugal y entonces salieron un poco después de las 10 de la mañana al aeropuerto, 6 horas después, es normal que la comitiva la citen un poco antes, un par de horas antes, pero es que el presidente ya llegó 6 horas después, si salen a las 6 de la mañana está bien, a las 7 de la mañana, pero a las 10 me dicen que hasta los pilotos estaban molestos, pero superemos el retraso, estuve hablando con el embajador José Fernando Bautista, que está estrenando carga en Portugal y me dice que la visita salió muy bien, que se superaron las expectativas en lo político con todas las reuniones bilaterales con el primer ministro Antonio Costa, con el presidente Marcelo Rebello de Souza con el ministro de Transición Energética, el canciller portugués, hay puntos identificados de cooperación concretos en turismo, energía renovable, transición energética y lucha contra el flagelo de consumo de drogas, Portugal descriminalizó el consumo desde el 2001 y hay una experiencia valiosa con resultados positivos, lo cual es un referente valioso para Colombia y Latinoamérica, en lo comercial empresarial se habló de unos temas concretos como ARA, Portugal tiene acá los supermercados ARA, la empresa EEP, que está interesada en estudiar el tema de hidrógeno verde en Colombia y Mota Engel en infraestructura, y también lo que quieren hacer es que Portugal se convierta en una eventual entrada a Europa también para los colombianos, hasta ahora nuestras entradas son Londres sin visa, España, que es donde hay estos vuelos directos